Hola. ¿Cómo va eso? Al que todos llaman número uno, le han dicho que el túnel que perforaban ahí abajo no se puede acabar. No, creo que no. Que es imposible seguir cavando. Es pura roca. ¿Estás hablando en serio? No sé usted, pesimista. Lo sé. Han soltado a muchos. ¿Y qué? Nosotros también saldremos, ya lo verá. ¿Me toma el pelo? ¿Quién me lo iba a decir a mí? Hoy es martes. A estas horas yo debería estar en México. ¡Ah! Increíble. Ahora seré yo el culpable. Vamos, mujer. Estos tíos no saben hacer nada sin mí. Estos tíos no saben hacer nada sin mí.